El Departamento de Policía de Nariño, en coordinación con nuestra seccional de tránsito y transporte, en el tramo vial Rumichaca-Pasto, más exactamente en el sector del Placer, logramos la captura en flagrancia de una mujer por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Mediante el área de prevención y control vial, nuestros uniformados detienen un bus de servicio público. Que al realizarles un registro minucioso de este automotor, logramos la captura de esta ciudadana, quien se movilizaba como pasajera. Ya que al verificar su equipaje llama la atención, porque transportaba un rollo de cartón simulando ser plástico, encontrando oculto en su interior 560 frascos de sustancia estupefaciente conocida como popre. Esta ciudadana y la sustancia incautada fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El Departamento de Policía de Nariño continuará desarrollando este tipo de acciones operativas para sacar de circulación estas sustancias que podrían llegar a manos de nuestra niñez. Invitamos a la ciudadanía a denunciar la comisión de delitos que atentan contra la convivencia de los nariñenses.